Música En la bahía Modesto, así es como yo empezaba Roleteando de arriba abajo sin un peso en la bolsa fumando la marihuana Y en libras con lo que contaba, con mis socios supe tratarlas Para de eso a un primo hermano puede darme la mano, sé que siempre me respaldan Y yo no compito con nadie, simplemente lo hago por mi hijo Mi familia llevo en mi mente y sacuda limpia mi camino Asechándome la paso, sigo de arriba abajo Pa' que contarles cosas, saben que no me raco Suena A ver si no pa' você Música Acá de adentro van saliendo Y yo sigo el proceso Por amarte calidad por el valle central me la paso surtiendo Aquí sigo chambeando Ven camines van llegando No soy rico ni pobre pero andamos mejor de lo que empezamos Y yo no compito con nadie, simplemente lo hago por mi hijo Mi familia llevo en mi mente y sacuda limpia mi camino Asechándome la paso, sigo de arriba abajo Pa' que contarles cosas, saben que no me raco Asechándome la paso, sigo de arriba abajo Que sigo la mano te dando viejo Música 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 Dios